La familia de Ana Cacho no podrá disfrutar el Día de Reyes junto a sus niñas. Continuando con otras informaciones no tan agradables, digamos, devastada. Asegura sentirse la familia de Ana Cacho tras la determinación de las autoridades de no autorizar que las hermanas del niño Lorenzo se reúnan mañana Día de Reyes con su madre. En declaraciones escritas, la familia Cacho se pregunta si la decisión busca sancionar a las niñas y a la madre por lo que llamaron, y citamos, el caótico proceso de custodia tras el asesinato de Lorenzo. Las menores de 6 y 14 años de edad se encuentran bajo la custodia del papá y de la supervisión del departamento de la familia.